Tú me pides, que te cante, te brinde mis canciones Eres buena, fiel y muy cariñosa Divino tesoro de mi corazón Caranera muchacho, tú me pides Que te cante, te brinde mis canciones Eres buena, fiel y muy cariñosa Divino tesoro de mi corazón Tú me miras, yo te miro, tú me besas Yo te pierde apasionadamente locos de amor Tú sola, yo sola, yo sola Ya gozamos felices Que viva la vida, que vive el amor Tú me miras, yo te miro Tú me besas, yo te besas Apasionadamente locos de amor Tú sola, yo sola Ya gozamos felices Que viva la vida, que vive el amor